Quiero hacer un exhorto nuevamente a los ayuntamientos, a los gobiernos municipales para que ejerzan sus funciones de reguladores de la vía pública en sus municipios para que impidan el comercio ambulante. Ya no podemos permitir que se siga ejerciendo esta actividad con riesgos para los propios comerciantes y riesgos de contagio para la gente. Entonces, les pido a las autoridades municipales que actúen en el ámbito de sus atribuciones para que limpien la vía pública, que no haya actividad comercial en la vía pública, que pueda ser, que pueda provocar aglomeración de personas, que pueda provocar contagio, que pueda provocar la sinergia entre personas que hagan de su roce un riesgo en la transmisión del coronavirus.